Ya todo está organizado para las hípicas en Managua en celebración a las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. 3.500 caballistas que vienen de diferentes lugares de Nicaragua y aún de Costa Rica y Honduras, Salvador, nos han confirmado que vienen delegaciones de caballistas. El recorrido va a ser el mismo, vamos a salir de la Plaza La Fe, continuando hasta la Rotonda Hugo Chávez, culminando en este hotel. Por su parte, la Alcaldía de Managua destinará a 280 personas que se encargarán de la limpieza, por donde pasará el recorrido de las hípicas y la policía desplegará más de 2.000 efectivos que resguardarán el recorrido de Santo Domingo y todas las actividades alusivas a las fiestas patronales. O sea, todo el recorrido, desde la fe hasta llegar hasta la sierrita, ya hay compañeros limpiando, para eso te digo que tenemos 280 personas en la limpieza. Estamos afectando a todo el personal que es arriba de los 2.000 efectivos a nivel de todo Managua. No es solamente el primero de agosto, recordemos que este fin de semana también es parte de la seguridad. Para Noticias LPTV, Carla Romero.